Soy de la mesa directiva y de mis compañeros legisladores y saludamos a las personas que nos visitan, que nos acompañan. Creo que este es un tema bastante importante y bastante delicado que lleva mucho tiempo. Yo creo que independientemente de la iniciativa que está presentando mi compañero David Parra, yo creo que aquí el principal punto es que se clausuren los 16 vertederos de aguas negras que desembocan directamente a la presa Madil, porque no hay ni una sola planta recuperadora de agua operando. Y eso es impresionante, que con dinero les han permitido conectarse directamente los drenajes a la presa Madil y por eso se llena de lirio acuático, se han muerto todos los peces y esa agua baja contaminada a la planta que surte a fuentes de satélite, a Tzapán, a Calacuaya, a muchos lugares y creo que sí es importante que desde aquí hagamos un exhorto a las autoridades correspondientes del medio ambiente de desarrollo urbano que esos vertederos de drenaje sean clausurados inmediatamente. Eso es lo que yo les pediría a todos mis compañeros diputados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.